dentro de este canal recomendamos muchos dispositivos de los que consideramos los mejores de cada marca o en general de ciertos aspectos ejemplo hace poco subimos un vídeo de los mejores dispositivos para jugar después de los mejores con mejor cámara entre otros tops que son así un poco más enfocados a ciertos puntos sin embargo muy raro hablamos de los peores celulares así que hoy te traigo un top de los peores celulares que puedes comprar hoy en día teniendo en cuenta su relación costo-beneficio o precio prestaciones o calidad-precio aunque bueno la calidad-precio dentro de estos rangos de precio pues no se ve mucho así que digamos que calidad-precio no más su parte de precio prestaciones y como tal no es que sean dispositivos realmente malos sino que por el precio en el que están podrías conseguir algo muchísimo muchísimo mejor así que antes de empezar quiero decirte que si eres una de las personas de los que tiene de pronto algún dispositivo de los que voy a nombrar o estás pensando en comprar alguno de los que voy a nombrar procura no ofenderte de pronto y si te vas a ofender entonces mejor te puedes salir del vídeo ya que pues aquí somos una comunidad lo más sana posible o es lo que intentamos no queremos tener una comunidad de tecnología que sea tóxica realmente no queremos eso así que bueno vamos a empezar y si tienes alguna sugerencia o de pronto se me pasó algún dispositivo y de algo que no era recuerda dejarlo en los comentarios aquí estamos todos para ayudarnos y para aprender unos de otros amigos esto es tc autotecno y abrimos esta lista con nada más y nada menos que el poco m4 pro 5g este dispositivo salió hace más o menos cinco meses salió en noviembre del 2021 o sea del año pasado y cuál es el problema principal con este dispositivo realmente no es que sea malo para su precio porque está en un precio considerablemente bueno digamos no tan barato pero tampoco es tan caro sin embargo el problema principal que tiene este dispositivo es que no tuvo una gran evolución respecto a su hermano o bueno a su antecesor el poco m3 pro 5g no tuvimos ninguna evolución en cámara no tuvimos ninguna evolución en prácticamente nada sino solamente en su procesador que subió del dimensity 700 al 810 hay diferencia en esto realmente no no hay ninguna diferencia ya que estos dos procesadores se llevan muy a la par no hay mucha diferencia así que no vas a notar nada de otro mundo y es justamente por eso es que no lo recomiendo no porque esté en un mal precio sino porque por un precio menor vas a encontrar el poco m3 pro 5g que te ofrece prácticamente las mismas prestaciones pero más barato este poco m4 pro 5g está más o menos por los 240 dólares y el m3 pro 5g está más o menos por los 210 dólares 200 dólares más o menos realmente si es un cambio para los que por ejemplo aquí en colombia que tenemos el dólar un poco elevado obviamente esto varía de país a país pero igualmente no es que valga mucho la pena sabiendo que por menos precio tienes prácticamente lo mismo entonces justamente por eso es que no recomiendo el poco m4 pro 5g si pasamos al siguiente samsung no podía salvarse y qué mejor top de los peores teléfonos que donde incluimos a la 21 s este obviamente no podía faltar en este top y es que bueno este dispositivo salió hace más o menos un año bueno de hecho ya salió hace raticos ya que salió en mayo del 2020 sin embargo hay personas que lo siguen comprando pero su precio es ridículamente exagerado es más este a 21 s está más o menos por los 200 dólares un poquito menos de los 200 dólares si dirás esto no es caro pero estamos hablando de un dispositivo en que la resolución por ejemplo de su pantalla es hd plus que ya se queda corta que su procesador es un exynos que en su puntaje de antutu como tomándolo de referencia obviamente llega a los 100 mil escasamente y que no destacan absolutamente nada por los 200 un poquito menos de los 200 dólares cuando hasta el samsung galaxy a 13 que salió hace poco ya está por menos precio y te ofrece mejores prestaciones o igualmente mirando otras marcas por ejemplo el nova 5t de hace ya varios años igualmente sigue valió al día de hoy por el mismo precio y te ofrece mejores cosas estamos hablando de un montón de dispositivos en su rango de precio que son prácticamente mejores que esto es que no hay ningún teléfono peor por este precio así que realmente la 21 s no es para nada una opción nunca en la vida sería una opción de pronto si lo encuentras más o menos por los 130 dólares un poquito menos de los 130 dólares lo cual no creo a menos que sea usado y realmente si es malo nuevo imagínate usado entonces no absolutamente no recomiendo este teléfono para nadie ni para nada así que abstente de pronto de comprar este dispositivo si hablamos del siguiente honor no se podía salvar de esta lista ahora no es que sea un dispositivo malo para nada sino que realmente lo que nos ofrece es muy poco de pronto para el precio en el que está competidores nos ofrecen muchas más cosas y estamos hablando nada más y nada menos que el honor 50 light este dispositivo salió hace más o menos 5 meses salió en octubre del año pasado del 2021 pues bueno no lleva mucho tiempo en el mercado sin embargo estamos hablando de un dispositivo que monta el snapdragon 662 que no es que sea malo pero su rendimiento es de gama baja o de la gama media baja estamos hablando de una pantalla tft lcd ips que igualmente no es que sea mala pero por su precio ya tenemos pantallas amoled como por ejemplo el no 10 pero tenemos el a 52 el a 52 s que han tenido bajones de precio y nos ofrecen mejores cosas por ese precio justamente y por qué precio está te preguntarás está más o menos por los 270 un poco más de los 270 dólares y vuelvo y digo por ese precio tienes por ejemplo la 52 s el m32 si es que lo quieres comprar el a 32 entre otros dispositivos y si bueno si no quieres irte por samsung igualmente de xiaomi hay muchas referencias por ese precio tenemos al redmi no 10 pero tenemos al poco x3 pro tenemos al x3 gt tenemos al xiaomi redmi no 10s en fin tenemos una infinidad de dispositivos que por ese precio nos ofrecen algo mucho mejor sería recomendable este dispositivo si lo encuentras más o menos por los 190 dólares casi los 200 más o menos por ese precio sería recomendable si lo encuentras por ese precio un poquito menos de los 190 dólares porque realmente es que no es que nos ofrezca mucho pues por el precio en el que está así que es otro dispositivo que no recomiendo para nada si es que lo que buscas es calidad ya que bueno realmente no destaca nada por su presión absolutamente nada destaca si hablamos del siguiente es el realme gt master edition este dispositivo ha sido bastante vendido pero porque digo que es malo este salió hace más o menos 8 meses que fue en julio del año pasado y realmente no ha bajado de precio para absolutamente nada o por lo menos aquí en colombia sin embargo en otros países no sé si habrá bajado de precio o no y es que a ver no es un dispositivo para nada malo ya que contamos con buenas especificaciones como pantalla moled un snapdragon 778 unas cámaras que no es que sean malas son aceptables sin llegar a ser buenas una batería carga rápida entre otras cosas que hacen destacar este dispositivo sin embargo vuelvo y digo es por su precio por el que estamos acá y es que este dispositivo lo puedes encontrar más o menos por los 450 dólares por el mismo precio en el que está por ejemplo el galaxy s 20 fan edition en muchas partes igualmente por lo que está la 52 s igualmente por lo que está el poco f3 entre otros dispositivos que te ofrecen mejores prestaciones por un precio más razonable igualmente por menos precio puedes encontrar hasta mejores opciones el poco f3 ha tenido un bajón de precio absolutamente ridículo y es mejor justamente en varios aspectos y en varios apartados respecto a este el xiaomi 11t igualmente ha tenido un bajón de precio y está más barato que este realme y ti master edition que no es que te ofrezca muchas cosas por el precio en el que está y realmente para que haya salido ya más o menos hace 8 meses es de que haya tenido un bajón de precio pues mucho más elevado por decirlo de alguna manera entonces es otro dispositivo que no recomiendo por su precio porque a ver no es que sea malo sino que podemos encontrar muchas o bueno mejores opciones por el rango de presión el que está empezando por el s20 fan edition como lo dije hace rato que es la mejor opción que puedes encontrar por ese precio igualmente hay otros apartados en los que no destaca para nada si pasamos al arte el siguiente tenemos al motorola moto g50 y es que a ver motorola no podía salvarse de esta y no es que sean dispositivos malos sino que motorola lamentablemente pues aquí para los mercados de latinoamérica no es que llegue con unos muy buenos precios que digamos este dispositivo moto g50 salió en marzo del año pasado hace ya un año prácticamente y está más o menos por los 215 dólares lo estás encontrando más o menos y contamos igualmente con un procesador de gama baja con una pantalla que no destaca en absolutamente nada sería en su tasa de refresco de 90 hercios pero igualmente vamos a tener una resolución hd plus que saber no es que vayas a disfrutar mucho eso que digamos contamos con una cámara que no destaca igualmente nada y lo único bueno sería su batería pero por su rango de precio igualmente hay muchos más dispositivos que te ofrecen hasta mejor batería es un dispositivo que no vale la pena por su precio para absolutamente nada y es que por el precio en el que está que son los 215 dólares más o menos podemos encontrar por ejemplo de años pasados al xiaomi redmi note 9 pro que te ofrece prácticamente más que este y eso que salió mucho antes tenemos igualmente al xiaomi redmi note 10s tenemos igualmente entre otros teléfonos al poco x3 gt aunque bueno este pronto no está tan bajo de precio como para llegar hasta allá pero sigue siendo una buena recomendación por ejemplo el xiaomi midi este light o si no quieres irte por xiaomi tenemos un samsung por los mismos de precio por ejemplo este vemos al samsung galaxy m32 a la 32 entre otros dispositivos que están por el mismo precio que te ofrecen mejores cosas muchísimas mejores cosas que lo que te está ofreciendo este dispositivo que para absolutamente nada lo recomiendo lo recomendaría de pronto si lo encuentran más o menos por los 130 dólares lo cual es prácticamente imposible que lo encuentres por ese precio a menos que sea usado pero como dije con el pasado si nada más nuevo es malísimo imagínate cómo se ha usado entonces realmente no lo recomiendo para absolutamente nada este dispositivo motorola moto g50 no lo compres el siguiente tenemos uno de los recientes que yo creo que todos esperábamos que estuviera acá y es el samsung galaxy a 53 5g este dispositivo salió hace más o menos 25 días pues fue presentado el mes pasado así que no lleva mucho tiempo en el mercado y ya es una de las malas opciones porque te estarás preguntando este dispositivo a la mayoría de latinoamérica llegó por los 370 dólares un poquito menos cosa que no está para nada mal teniendo en cuenta que es un dispositivo que viene con certificación que viene con una buena pantalla que su procesador pues bueno se queda en lo estándar realmente por su precio que va a tener cuatro años de actualizaciones y que llega actualizado entre otras cosas y una buena cámara pero por qué digo que se queda mal teniendo en cuenta como principal que este dispositivo va a llegar sin cargador en la caja que ya es una desventaja como tal ya por eso podríamos descartarlo sin decir nada más su rendimiento y entre otras cosas se quedan bastante flojas respecto a su competencia o más bien a sus antepasados como por ejemplo lo fue el a 52 s 5g un dispositivo que viene con el snapdragon 778 y este a 53 viene con el exynos 1280 los dos procesadores son prácticamente la misma vaina porque te ofrecen el mismo rendimiento y no vas a notar mucha diferencia la diferencia sería que let's y no se te va a recalentar esta sería la única diferencia en todo lo demás es absolutamente lo mismo subiendo su batería de 4500 a 5000 y ya no vemos otra evolución no vemos absolutamente nada sólo vemos un alza de precio ridículamente alto e igualmente viene sin cargador por lo cual un cargador como tal original de samsung no baja más o menos de los 20 dólares que para algunos mercados pues realmente esto es bastante elevado ejemplo para aquí para colombia 20 dólares con eso prácticamente te haces un mercado para una semana entonces realmente es otro dispositivo que no recomiendo para nada puedes irte por el a 52 s que está bajando de precio aún más justamente por la salida de estos nuevos dispositivos y el a 53 5g no es una opción absolutamente no lo recomiendo para nada viene sin cargador el mismo rendimiento las mismas vainas sólo que más caro y una caja más reducida no lo recomiendo para absolutamente nada a menos que tenga un bajón de precio bajo vuelvo y lo digo pero eso es bastante dudable al día de hoy el siguiente acá es el poco x4 pro 5g y te preguntarás por qué hay tanto xiaomi en esta lista y es que el problema principal o bueno el segundo problema principal de xiaomi es que saca muchos dispositivos en muy corto tiempo porque el primer problema pues es su software ese creo que si no tiene solución o puede tenerlo pero no creo que los desarrolladores lo hagan lo digo por experiencia propia que realmente no he tenido buenas experiencias con xiaomi sin embargo este poco x4 pero no fue una evolución al revés que es lo contrario evolución le voy a decir involución en este sentido el poco x4 pro no tuvo absolutamente nada de mejoría lo único que podemos ver de mejoría respecto al x3 pro es que le añadieron una pantalla amoled en lo otro le pusieron un snapdragon 695 que no es malo pero a ver estamos comparando un snapdragon 695 con 1860 que es un procesador viejo pero que rinde mejor que este 695 unas cámaras que se suben a los 108 megapíxeles pero recordemos que obviamente las cámaras van a ser fusión de píxeles y prácticamente todo esto es marketing ya que 108 megapíxeles las fotos reales se van a tomar de 12 no vamos a tener estabilización óptica no vamos a tener prácticamente nada en este dispositivo que destaque y su procesador es más hasta le impide que grabe vídeos en 4k así que realmente está bastante pero bastante malo este dispositivo no lo recomiendo para absolutamente nada y si tu preocupación es que subas de carga de por ejemplo el x3 pro que es de 33 watts a este x4 pro que es de 67 watts pues vete prácticamente por el x3 gt que el x3 gt entre el x3 pro y el x4 pro es mejor el x3 gt prácticamente se lleva estos dos teléfonos en absolutamente todo así que es un dispositivo que no recomiendo para absolutamente nada así baje de precio sigo sin recomendar no lo compres simplemente no lo compres porque es malísimo malísimo este dispositivo por el precio en el que salió además obviamente pues malísimo pues por su capa de personalización que viene con mi ui 13 y estamos viendo que esto tiene un montón de bugs y a largo plazo te vas a seguir cansando de este dispositivo otros de los que se quejan de este x4 pro es su diseño que es bastante particular bueno de hecho digámoslo así de una es bastante feo es horrible este diseño pero igualmente esto es subjetivo así que por eso no lo nombro aquí como una desventaja aunque si es horrible el diseño no recomiendo para nada absolutamente nada este dispositivo igualmente no recomiendo el xiaomi redmi note 11 pro 5g que es lo mismo que el x4 pro es exactamente lo mismo no tiene ninguna evolución en absolutamente nada excepto en su diseño pero en lo demás es exactamente lo mismo y prácticamente están por el mismo precio una ridiculez completa por parte de xiaomi y por último tenemos al redmi note 11 pro pero en su versión 4g este dispositivo no es que sea malo salió más o menos hace dos meses en enero de este año y llega con una pantalla amoled pues si no está mal de hecho es una muy buena pantalla con tasa refresco de 120 hercios hasta ahí todo bien pero este dispositivo llegó más o menos por los 320 dólares que vuelvo y digo para su precio vamos a tener muchas mejores opciones empezando por su misma competencia que es el redmi note 10 pro que bueno en rendimiento de pronto van a ser casi iguales pero tenemos igualmente a la 52 s que va a ser superior tenemos al x3 gt que va a ser superior pues si no te importa la pantalla tenemos al poco f3 que está prácticamente por el mismo precio y es superior tenemos el xiaomi 11 t que pronto está un poquitico más elevadito de presión algunos países pero igualmente es superior y entre otros dispositivos por el mismo rango de precio que son superiores en absolutamente todo en qué destaca este xiaomi redmi note 11 pro 4g por su precio muchos dicen que su cámara porque viene una de 108 megapíxeles pero igualmente aplica lo mismo este va a ser fusión de píxeles y por defecto las va a tomar de 12 no vamos a tener estabilización óptica muchos dicen que no es capaz de grabar vídeos a 4k aunque estoy seguro de que si es capaz pero igualmente esto no es que le de un plus ni nada porque muchos teléfonos hasta por menos precio lo hacen no vamos a tener de pronto actualizaciones confirmadas ni nada por el estilo entonces realmente no vale para nada este dispositivo la pena absolutamente para nada a menos de que tenga un bajón de precio ridículamente alto lo cual dudo mucho ya que xiaomi siempre se mantiene con precios un poquito elevados últimamente así que este es uno de los últimos dispositivos que no recomiendo para absolutamente nada y no lo compres así te lo ofrezcan a un precio de 300 dólares realmente no lo vale no lo vale no lo vale vuelvo y lo digo no te lo compres para absolutamente nada porque te vas a arrepentir y vas a ver que habían mejores opciones por ese precio bueno amigos esto fue todo por hoy espero les haya gustado recuerden que si tienen algún otro dispositivo del que quieran hablar pueden dejarlo aquí en los comentarios y yo los estaré mirando yo sin embargo me despido los saludos los quiero cuídense y bendiciones y y y y y y y Chau.